Bueno, vamos a ver entonces el caso de Quantum Break, que como les contaba Dan en el video anterior, es un caso de transmedia concebido, directamente es un transmedia desde el vamos, pero desde el lugar donde el videojuego es como la ventana principal inicialmente, después se va ramificando. Así es, en este caso la sorpresa fue que esta gente son unos canadienses de Remedy Entertainment, autores de otros juegos muy famosos en el mundo del videojuego, como Max Payne y como Alan Wake, que son juegos que siempre han explorado esto de las cámaras lentas dentro del videojuego, de hecho se inspiraron en The Matrix para hacer Max Payne, una aventura policial de tiros, de acción en tercera persona, donde uno puede poner momentáneamente en cámara lenta la acción para apuntar y disparar con eficiencia, etc. Es muy interesante como videojuego. Y bueno, con el paso del tiempo han ido evolucionando a otras cosas, en este caso es este producto, Quantum Break, cuenta la historia de dos hermanos que pueden, bueno, hay un problema con una máquina que altera el tiempo y una serie paradoja, bueno, todo esto como pretexto para contar una historia que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero sobre todo porque lo que han hecho más importante es mezclar lo que es el gameplay puro de lo que es el videojuego con lo que llamaríamos una serie live action, o una serie de, como si fuera una serie de televisión, donde bueno, se mezclan los dos mundos, ¿no? El mundo del videojuego y el mundo de la serie de televisión. Mira quién tenemos ahí. Yo ahí, lo primero que veo es al... No me acuerdo el nombre, ahora se me fue, porque cuando me quiero acordar de algo en general se me va. ¿Tú se refieres a...? Meñique. Meñique. Sí, sí, es el mismo actor de Game of Thrones. Game of Thrones, sí, exactamente. Y este, el peladín. Este también lo tengo. El peladín es el, también, yo lo conozco mucho de otra serie, una serie también muy linda, que también tenía que ver con viajes en el tiempo, con universos paralelos y qué sé yo. ¿Cuál? Pero ahora no me acuerdo del nombre. No, bueno, está bien. Sí, son famosos. Sí. Bueno, son famosos y además han sido modelados a imagen y semejanza a los personajes del videojuego, de los actores, ¿no? Aquí vamos a ver un pedacito del trailer, ahí vemos los actores modelados. Claro, eso es videojuego. Hechos con captura de movimiento, con captura facial, bueno, rasgos faciales. Ahí lo tenés a meñique en 3D, digital, bueno, es un juego de acción, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde vamos? Esto es otra forma de combinar ventanas o de combinar medios. Es un videojuego pero mezcla serie de televisión. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es una especie de, elige tu propia aventura, se podría decir. Uno, cuando termina un episodio, un capítulo del juego, que es un juego con mucha acción, Como ven ahí, muy hollywoodense, ¿no? En ese sentido. Uno puede tener el tiempo, aprovecharse de la cámara lenta, todo esto que les decía. El motor es muy, muy, muy loco, permite una destrucción ambiental del escenario. El motor para quien no viene de los videojuegos, o sea, aclará. El motor o engine es el software que hace que funcione todo esto, ¿no? Bueno, el tema es que cuando uno llega al final de un episodio, el juego permite seguir dos caminos distintos, Tomar decisiones que parecen muy, muy significativas estas decisiones, incluso te adelanta un poco lo que puede llegar a ocurrir si tomas uno de los dos caminos. Y una vez que uno toma el camino, pasa a una instancia donde ve un capítulo, como si fuera el capítulo de una serie de televisión, de 25 minutos, más o menos, con dónde están los actores de verdad, etc. Y tiene, ¿qué es lo importante de todo esto? Tiene relación con lo que uno hizo durante el juego, y aquí hasta lo loco. Ejemplo. Voy a contar un ejemplo personal. Yo estaba jugando esto, como siempre, por cuestiones puramente laborales. Correcto. Por eso. Sí, yo, bueno, tenía, trabajaba en un medio de videojuegos. Y bueno, nos llegaban códigos para jugar esto, para probar el juego y hacer la revisión. Bueno, estaba haciendo, o sea, estaba trabajando de verdad. Bueno, yo estaba trabajando, lo que hice fue jugar un capítulo, después vi la serie esta que digo, y después yo seguí jugando, ¿no? Pero dejé en un momento jugar, vino mi hijo, y se puso a jugar lo mismo. Él comenzó con su propio perfil de usuario a jugar lo mismo que yo ya había jugado, y ahí es donde noté la diferencia principal. Él hizo cosas mientras jugaba que yo no. Y eso después afectó lo que se ve en la serie, y eso es lo especial. Había escenas intercaladas en lo que mi hijo veía que no estuvieron en lo que yo vi, porque simplemente yo había hecho cosas distintas a las que había hecho él. Bueno, la verdad que es como el futuro del contar historias en un medio interactivo y en un medio también al mismo tiempo audiovisual común, ¿no? Sí. Es decir, lo que yo hago en el juego afecta lo que después veo como serie de televisión live action. Es muy... no lo he vuelto a ver. Implica también una cantidad de presupuesto importante, porque hay como... no solamente de diseño, sino también de presupuesto. Porque es una serie live action, un videojuego de estas características, aparte de mucho presupuesto. Pero aparte de empezar como intercalar, hacer toda esa ingeniería, ¿no? Exacto. Ese mapeo o arquitectura como le gusta. Muy interesante. En la escena era así. Yo venía... bueno, venían estos dos hermanos escapando de una balacera tremenda, ¿no? Que vuelan cosas, pedazos por todo lado, tipo Matrix. Y en un punto uno de ellos se apoya, uno de los hermanos estos es como un genio loco, el creador de esa máquina del tiempo, que después, como todas las máquinas del tiempo, falla y hace un desastre, ¿no? Bueno. Y entonces el personaje se apoya, ve una pared, una pizarra con una ecuación que no está resuelta. Entonces el tipo, como es un obsesivo, ¿no? Y en medio de la balacera y antes de seguir corriendo, el tipo agarra una tiza y la completa la ecuación, ¿no? Porque no se aguanta. Y después siguen corriendo en medio de los balazos, qué sé yo. Bueno. Eso es lo que hizo mi hijo. Yo no había hecho eso. Yo me fui corriendo por otro lugar del escenario y no vi nunca ni la pizarra ni esa situación. Y cuando mi hijo estaba jugando, viendo la serie, al terminar ese episodio, hay una escena intercalada en lo que yo había visto, donde hay dos... Es como el día siguiente en ese laboratorio, están desayunando o algo por el estilo y hay dos científicos y uno le comenta al otro, ¿te diste cuenta que alguien resolvió la ecuación del tiempo? Es increíble, ¿no? Una cosa así. Es un comentario simplemente, pero que yo quedé como flipando. Dije, pará. Esto lo dicen porque Jerónimo... Digo, mi hijo hizo lo que hizo. En mi caso no la vi a la escena porque yo no había hecho eso. Es muy interesante porque ahora se habla mucho de que vamos a empezar a producir contenidos audiovisuales interactivos. Se habla de distintas formas, votaciones con aplicaciones móviles dentro del cine, donde la votación del público elige para dónde va la historia. Y se habla de ese tipo de cosas que hasta ahora han sido imposibles porque no teníamos ni la tecnología, ni tampoco tal vez había como un interés del público en decidir tanto lo que quería que pase con la historia. Claro, pasa que también hay que armarlo bien porque a veces cuando las cosas están muy en proceso de laboratorio, tal vez es torpe y es amañado y uno dice, ¿y para qué tengo que decidir ahora? O sea, cuando está, cuando la acción que vos pretendés que haga el público o el usuario, como quieras llamarlo, o sea, ¿tiene sentido? Sí. Pasa que hay que saber articular el storytelling, la narrativa, con las acciones que pretendés. Por eso también cada interfaz es importante no utilizarla como una interfaz, sino que la interfaz tiene que ver con la narrativa, lo que estás contando. No puede ser así puesto, forzarlo porque ahí es cuando no funcionan esas cosas. Y eso requiere mucha investigación, mucho análisis. Y este es un ejemplo de lo que uno puede desarrollar con las distintas tecnologías que hay. En sí mismo Quantum Break no es solo por eso un producto transmedia, lo es por otros motivos. Están apareciendo algunos libros, se viene una secuela supuestamente. Al juego no le fue bien, eso hay que decirlo, o sea, pasó como desapercibido. Algo importante, ese mecanismo que tiene pasó desapercibido, porque muchos jugadores, y esto lo vamos a hablar en una clase posterior, no son de explorar todos los caminos posibles, hacen uno solo. Entonces para muchos nadie se dio cuenta, digamos. De hecho, yo mismo quizás no me hubiese dado cuenta si no lo veía a mi hijo jugar y notaba el detalle del cambio que había en la serie. Que acá lo sorpresivo para mí es que el cambio estaba dado en la serie. Había una escena intercalada, filmada, rodada, con actores reales, que no estaba porque yo no había hecho determinada cosa en el juego, y ese me pareció un punto muy destacable de lo que es Quantum Break. Bueno, a continuación vamos a explorar uno de los casos más importantes hoy, 2018, en videojuegos transmedia. Porque también es un juego no solo tremendamente exitoso, estamos hablando de Overwatch de Blizzard Entertainment, sino que además es un juego que nos da muchas lecciones a los que intentamos diseñar proyectos o productos transmedia. Así que bueno, nos vemos en la clase siguiente.